Pues arrancamos la explanada de este lunes, que estoy muy contenta porque por fin llega la elegancia y el saber estar a este plató. Y es que vamos a conversar con Jordi. Jordi Acevedo, bienvenido. Gracias. Le he dicho conversar, fíjate cómo me estás ya subiendo mi nivel de saber estar, de protocolo, que es de lo que vamos a hablar ahora. Que falta mucho protocolo en esta vida, yo creo, y tú has venido aquí a hacer una labor didáctica que la humanidad necesita. Sí, porque si bien es cierto que antes para asistir a un desfile de moda era todo como que costaba muchísimo, solo podían acceder periodistas, editores de moda, clientes de la marca y demás. Ahora, pues claro, con el resurgir de tantos diseñadores, sobre todo emergentes y demás, estamos viendo en las Fashion Week que hay mucho tipo de público. ¿Cuál es el problema? Que no dan una nota de protocolo porque tampoco es necesaria, supuestamente tú debes de saber dónde vas. Y hay mucha gente que al no saber el protocolo se lo salta. Claro. Así que he pensado, ¿por qué no voy a la esplanada y comento un poquito unas nociones básicas de protocolo? Por si en algún momento de nuestras vidas, de las vidas de los espectadores, se ven invitados en algún desfile de moda para que nadie pueda decirles qué más se ha comportado. Claro, porque es que se están perdiendo las formas. Esto es la conclusión que yo saco. Porque, como bien dices, no te mandan un protocolo a seguir, pero en algunos sitios sí que te ponen lo que se llama el dress code, que yo aquí en la esplanada lo quiero imponer también, que la gente venga informal, pero chic a la vez. Esto no sé cómo podría combinarse, pero oye, que haya un respeto, ¿no? Porque también, como vayas vestido, demuestra el respeto que tú le tienes a ese espacio y a ese evento. Sí, y sobre todo al diseñador. Al diseñador, exacto. Porque, a ver, vamos a hablar de desfiles de moda, pero también podemos hablar de otro tipo de actos, como puede ser la boda de tu prima o la confirmación, no sé, la gente se sigue confirmando, o, yo que sé, un bautizo, que hay que saber cómo ir. Y yo me doy cuenta que la gente, igual soy yo la que no sabe cómo ir también alguna vez, pero como yo soy muy de mirar al otro, pues veo que hay gente que no va adecuada. Es que hay que saber ubicarse en esta vida, hay que saber dónde uno va y cuál es su función dónde va. Porque, claro, también vemos invitadas que tienen muchísimo más protagonismo que la misma novia, o que la figura importante y protagonista, la anfitriona del evento. A ver, otra cosa, que eso no tiene culpa a nadie, es que tú, por lo que sea, tengas más percha o más elegancia que la propia novia o el invitado de turno o el anfitrión, y ahí no tenemos la culpa. Oye, ¿qué voy a hacer? Bueno, pero Ipsa Logal... Tú no te puedes poner escalones más para abajo. Venía a decir una frase, que ahora mismo no recuerdo muy bien cuál es, pero lo que venía a decir más o menos era que la elegancia no es la ropa que llevas. Totalmente que no. Es tu actitud, cómo te mueves, cómo hablas... Pero eso no lo decía Chaneta, es que con los diseñadores nos pasa como con Churchill, que todas las frases célebres la ha dicho cualquier... Ah, no, pues Chanel decía también eso, que la elegancia no era la ropa, sino... Chanel decía, claro, que no era la ropa. Los libros que has leído, las películas que has visto, todo lo que... Chanel lo que decía era que la moda pasa de moda, la elegancia jamás. No, pero que yo iba por otra cosa, de que otro día Chanel diría otra cosa, porque las personas hablan a diario, en algún momento diría otra cosa. Y era en referencia a eso, que no tiene que ver con el estilo, sino con tu mundo interior. Claro. Que eso, de alguna manera, se transfiere a lo que tú proyectas. Vamos, eso pienso yo. Sí, pero también, si sabes vestirte, estás dentro de la elegancia. Eso es verdad. Aunque por dentro seas un ser ameboide. Hay que saber comportarse, tener modales y saber comportarte ante las situaciones de la vida. Por otra parte, también te digo, nunca se puede ser rompedor sin precisamente no ajustarse a esos cánones que dices. Pero hay que hacerlo bien también. Claro, pero es que tienes que saber en qué momento puedes ser rompedor. Vale. No puedes ir a un sitio, a un lugar que es súper clásico, a enturbiar, ¿no? Un poco. Enturbiar, que me encanta eso. Sí, sí, el ambiente, que todo el mundo esté hablando de ti, no sé. A mí eso me gusta, ¿eh? Sí, pero... Pero es un problemita también, ¿no? Es... Claro, es que tienes que saber en qué momento hacerlo. Claro. Una cosa es poder hacerlo en según qué sitios y otra no. Claro, no, no, si estoy completamente... Porque mira, siempre decimos que la moda es frívola. Y demás, pero es que la moda se basa en la elegancia y en la elegancia de las clases sociales, por así decirlo. Por ejemplo, desde que naciesen los desfiles de moda, era solo para la alta sociedad y demás, y tenían una clase de comportamientos. Eso ha dado a que ahora el protocolo se base en eso. Por ejemplo, uno de los primeros desfiles de moda de la historia... De España, no, de España, no, de la historia. De la historia de la moda, el primer diseñador que firma sus diseños es Charles Frederick Ward, a finales del XIX, y se considera el padre de la moda. ¿Por qué? Porque es el primero que firma sus vestidos como si fuesen obras de arte. Qué bonito. Esto empieza a darle una categoría a la costura, que solo pueden adquirir según clases sociales. Y estas más adelante serán las invitadas a los desfiles. Por ejemplo, Cristóbal Valenciaga hacía recepciones en su casa, en su masón, en su atelier, en las que solo estaban invitadas clientas, y los desfiles eran muy diferentes a los que conocíamos. Que por cierto, creo que vamos a ver imágenes de esos primeros desfiles. Pero, has dicho muy bien, sigue existiendo esa barrera económica entre los que pueden acceder a la alta costura y los que no. Y en realidad, cuando invitaban a mujeres, o a hombres también, bueno, en esa época no sé si a hombres. Mira, ahí está, espérate, ahora hago mi reflexión que merece la pena. Anda muy rápido, ¿eh? Sí, bueno, es que el vídeo está acelerado. Pensaba que era un requisito andar así como si tuvieras que ir al baño corriendo. Mira, antes, por ejemplo, como ves, las modelos eran iguales y se comportaban igual que las clientas. Y solo estaban invitadas las clientas de este diseñador, de Cristóbal Valenciaga, a sus desfiles. Por ejemplo, en este vídeo no se ve, pero lo que se hacía es que las modelos... Perdona, ¿por qué llevan un número? ¿Es una especie de bingo? Es que esto era como una venta privada. Ah, vale, vale. Claro, no... Me lo tienes que explicar todo porque yo... Claro, es que no era como, por ejemplo, ahora lo vemos, que se presentan los medios. Ah, vale. Como te digo, antes se presentaban las clientas y cada modelito llevaba un número. Incluso las modelos se pasaban por delante de las clientas para que éstas pudieran tocar las prendas, ver la calidad que tenía la costura y demás. Y después ya comprar. Uh-huh. Esto pues ha evolucionado y ha cambiado muchísimo ya a lo largo de la historia, que ahora se presenta la colección, pero se presentan los medios. Correcto. Y cambia también los invitados. Obviamente, también están invitadas las buenas clientas de las firmas, pero lo que ahora más abunda son editores de moda. Sí. Se ha democratizado más. Y continúo con lo que iba a decir. Ahí las invitadas iban por una cuestión de potencial económico, que no siempre va relacionado con la elegancia. O sea, hay gente que por mucho dinero que tenga, no resulta elegante. Claro. ¿Vale? Y eso no me gusta porque hay un... Bueno, tenemos a París Hilton de referente en los 2000. Totalmente. Bueno, es verdad, sí. Te iba a decir que no, pero sí. Entonces, sigue habiendo ahí como esa barrera que a mí no me gusta. Yo estoy aquí como, resumidamente, en defensa del proletariado estoy yo aquí. Y a mí no me gusta eso porque veo gente con dinero que no es elegante. Y es que siempre se ha dicho que aunque la mona se vista de seda, mona se queda, hija. Y, pero es que la elegancia no es cosa de dinero. Claro que no. Es que hay que saber comportarse. Lo que no puede ser es que tú asistas a un desfile, por ejemplo, y veas salir a tu prima, que es modelo, y te pongas a aplaudir. Rompiendo, claro, es que estás rompiendo horas y horas de trabajo de un equipo entero. Hay que saber esto. Y eso es poco elegante. A lo mejor ese tío de esa sobrina que está desfilando tiene un dineral y en realidad es invitado a ese desfile porque es uno de los patrocinadores del evento. Es que eso es a lo que voy. Es que hay que saber comportarse. Para eso estoy aquí. Para dar unos truquillos y saber cómo hay que comportarse. Muy bien. Acuérdate cuando Rosito, que se truncó esa carrera como modelo, no me digas por qué, desfilaba en unos grandes almacenes y eso daba gloria. Y la gente aplaudía porque era Rosito. ¿Sabes? El mundo de la moda se perdió un gran valor ahí con Rosito. Y otra cosa que me gusta es que, por ejemplo, la gente, y luego hay otra gente que no resulta, digamos, dentro del canon de lo que es la elegancia, pero a mí me parece total. Porque luego dicen, ay, Kim Kardashian, es que yo ya sabes que soy de Kim Kardashian, que va con mucho escote, va enseñando mucho, tal. Pues cállate la boca porque es que te da 20.000 vueltas Kim Kardashian, aunque salga con un chándal. Porque lo lleva dentro. Pero yo estoy hablando del comportamiento. Lo lleva dentro. Ella se comporta como una diva elegante. Total. Su vestimenta también es algo que hay que comentar porque cuando tú vas a un desfile tienes que procurar ir del diseñador o del estilo del diseñador. Correcto. Entonces, si por ejemplo estás sentado en un front row, como suele ir, front row es la primera línea del desfile. Como tú y yo hemos estado. Totalmente compartiendo. Vamos a hacerlo público ya. Codo con codo. Claro. Porque somos referentes y personas que saben comportarse. Claro, en el mundo de la moda alicantina. Y no estábamos ahí esperando y mirando a ver si llegaba la bandeja de canapés ni nada. Porque eso es una ordinaria. Porque nos fuimos antes. Bueno, pero eso da igual. Porque es que eso precipita hacia la deselegancia. Ah, me encanta eso, la deselegancia. Tú tienes que estar en un front row en unas condiciones. Claro. Y tienes que saber comportarte. Exacto. En mi cabeza me parece que hay que vivir siempre como si fueras a ser fotografiada en cualquier momento. Además, he de decir que te comportaste súper bien. Hombre, pero porque yo sabía que si me sacaban alguna foto no podía salir yo con cara de pájaro loco. Claro, pues ahí es donde iba. Tienes que ir o vestido del diseñador, pues para hacerle un guiño a su trabajo y demás, o en el mismo estilo. Por ejemplo, yo no iría vestido igual a un destile de David Delfín que de Aníbal Laguna. Claro. Son completamente distintos. Estoy de acuerdo. O de Palomo Spain y... O... Francis Montes. Es que hay muchos. O de Cavalli. Claro, de Cavalli. Que es como la gran referencia de las Azúcar Moreno, que van de Cavalli. Muy elegante. Bueno, es verdad. Entonces hay que ir adecuado en la vestimenta. Si no puedes permitirte, porque esto pasa, a mí me ha pasado, si no puedes permitirte ir de ese diseñador, pues por lo menos vas en consonancia y en el estilo. Claro, no pasa nada. Claro, vas dentro de tu estilo, pero también vas adecuado. Por ejemplo, pero es tan malo el pasarse como el no llegar. Es decir, he estado en desfiles en los que la gente iba demasiado sobrevestida, que parecía que iba a una boda. Ah, vale. Vale. Entiendo eso. No hace falta que saques del armario tu vestido de 500 o 1000 euros, que fue para ir a la boda de yo. De tu prima, la de Fuente Tocinos. Que era un acontecimiento social en el pueblo y claro, pues tenías que ir con un vestidazo de gala. Muy barroco. No, no, no. Hay que ir dentro del estilo, puedes ir clásico, puedes ir más urbano. Eso también es vulgar. La gente que se pone todo lo que se ha comprado, que se note que es caro y así se cree que va bien vestida. Pues a veces menos es más. Claro. Y yo no tengo por qué. Y luego otra cosa que me parece una vulgaridad, depende, pero hay gente que lo hace, que se vea bien el logo. ¿Sabes? Como cosas muy obvias. A mí la obviedad no me gusta. ¿Te das cuenta? Esto es importante. Sí, sí, sí. La obviedad, que se note que te has gastado dinero. No me gusta, me gusta algo más útil. Bueno, también depende de en qué momento lo hagas, con qué lo combinas. En los 2000, por ejemplo, se llevaba mucho ir todo de logos, que se viesen bien grandes. A mí es que no me gusta eso. A mí tampoco, pero ahora yo qué sé, si combinas una camiseta de un logo o un bolso, no es tan estridente. No es tan estridente. De hecho, creo que vamos a ver imágenes, porque esta sección veo que va cogiendo ritmo. Llevamos media hora hablando y todavía no hemos visto. Ahí está, un señor como Ramón García y su capa. Claro, que quería remarcar justo el público, pues que ahí los organizadores estaban de pie, no sé qué. También tienes que saber muy bien si eres uno de los organizadores o eres una azafata y demás, en qué momento puedes entrar o no, porque entras dentro de ese universo que está creando en ese momento, el diseñador. Ya, ya, que a veces se establece mucho ruido. Mira, por ejemplo, ahí estamos viendo que se cuela en el plano el bolso de la mujer, no sé qué. Queda horroroso las personas ahí sentadas en el suelo. Por cierto, ahora que has comentado lo del bolso, perdona, y esto se ve mucho también en los fotocalls. Cuando se cuela el de prensa y entonces no te deja hacer la foto porque está dándole instrucciones al personaje y tal. Eso es un rollo. Es como, apártese, por favor, que tenemos que hacer nuestro trabajo. Pero luego el tema bolso, que yo veo que la gente cuando va a fotocalls no lleva bolso, ¿sabes? Es que es como, ¿quién te está sujetando? ¿Dónde estás llevando tus cosas? En el guardarropa. Por favor, es que cuando vas a un evento tienes que dejar tus cositas en el guardarropa. El móvil y todo. Llevas un bolso joya, que le vaya bien a tu atuendo. Claro, tu bolso de dorado. Nunca hay que llevarlo en los bolsillos, porque eso es feo, queda mal. Pero un bolsito bonito, tampoco es plan de que vayas con un shopper y tu abrigo, tus plumas, estés ahí en el evento. Entonces hay que dejarlo en el guardarropa. Yo me la pongo. ¿Qué pasa si llegas al desfile con tu bolso y tu abrigo porque no hay guardarropas? Tienes que llevar a un asistente, ¿no? ¿O algo? No, no hace falta. Lo pones detrás, entre el respaldo del asiento y tu espalda, pones tus cositas detrás que no se vean y demás. El bolso nunca en el suelo, por favor. Que se van los dineros, dicen. Bueno. No, pero no es por eso. Yo soy muy de eso, ¿eh? Y yo también. Muy supersticioso, yo jamás dejo mi bolso en el suelo por eso. Yo desafío todo el rato a la mala suerte. Me sale mal, creo. Igual es por eso la razón. Pero yo soy muy despegada de esas cosas. Soy de dejar el bolso. Bueno, ahora no lo digo, a ver si ahora los cacos vienen por mí. Sí, pero vamos, esto. Que soy muy de dejar el bolso en el suelo. No, pues a ser posible en un desfile de moda en el que todo el mundo te está mirando, hay que dejarlo en tu respaldo, apoyadito y demás, para no molestar a nadie. En eso también se basa un poco la elegancia que estamos hablando. En no molestar a nadie. Con tus gritos. Uy, a mí eso no me gusta, ¿eh? La neutralidad. Bueno, pero... Chico, que hable, ¿eh? Es que a ti... No, es que vamos a ver. Tú cuando vas a un evento así, estás yendo a un espectáculo, como si fueses al cine. Claro, es verdad. Tú en el cine no te... Tu ego no puede estar por encima de todo el mundo. No puedes estar hablando de la película, de lo que te está pareciendo la película con tu compañero, porque es que el galante te va a decir... Yo soy esa persona que hace... Claro. Ahora, como tenga que hacer un comentario... Estás pagando por verlo. Entonces... Es una fatera. Y de civismo. Falta de civismo. Claro. Entonces, ahí es donde voy. Vale. Tú en un desfile, por ejemplo, no puedes ponerte a aplaudir. No. Porque no es el circo de Ángel Cristo. Claro. Es una cosa... Porque va a ser una modelo que lo está haciendo muy bien. Pues muy bien por ella. No es el momento de aplaudirla, es en el carrusel. Que es cuando ya salen todas, se aplaude a las modelas. Porque lo han hecho genial y demás. A no ser que la modelo se caiga, que ha pasado a veces, que como para darle ánimos... Claro. Eso es bonito. Entonces, ahí sí, en algún acontecimiento de esas maneras. Porque la modelo no pueda andar y tenga que abandonar la pasarela. También ha pasado, pues oye, para reconfortar un poco. Pero que pase tu amiga, la digas guapa y demás, no se puede. Vale, no se puede. Vamos a ver la siguiente imagen. A ver... Luego, también es muy feo... A ver. Coger y estar hablando con tu compañero, porque rompes la magia del momento. Estás, además, molestando a los editores de moda que están ahí, porque ahora veremos en una imagen. La gente lo ve todo a través del móvil. Claro, porque es que los editores de moda y los reporteros y demás van ahí a trabajar. Entonces, están invitados para trabajar y ese es su trabajo. Tú no puedes estar haciéndole al lado, oye, creo que me he dejado el horno encendido. Claro, decir, mira, por favor, qué feo es este diseño. Un comentario aislado a lo mejor sí, ¿no? Pero no una chachara contigo. Por favor, tapándote la boca y quierasle al oído. Porque estás molestando a la gente que está al lado, que está trabajando. Además, es una falta de respeto completamente ponerte a reír en mitad de un desfile o a comentar con tu compañero que no te parece bien el diseño. Si ya prevés que no te va a gustar el diseñador, no vayas. No va a pasar nada, nadie te va a echar de menos. No, no, pero la gente va un poco a hacer de hater también. Claro, pero eso ya se hace después. Después, en las redes sociales, que es donde verdaderamente se tiene que verter el... Ahí no pega. Vale, me gusta este detalle, porque es verdad que a la gente le gusta chismorrear y es como estar rompiendo lo que tú has dicho, todo el ambiente y toda la atmósfera. Bueno, vamos a... Y otra cosa que me molesta mucho, pero esto no sé si tiene que... Esto, como bien has comentado, forma parte del trabajo, pero a mí me molesta mucho la gente que está todo el rato con el móvil. Pero esto es inevitable. Es que sí, es inevitable, porque... Bueno, y en Nueva York vemos que están con el portátil todo el rato escribiendo, pero porque mientras que lo están viendo lo tienen que enviar y demás. Pero no lo disfrutas. No, si tienes que estar pendiente. No, es que no está hecho. A ver, está hecho para que disfruten las clientas, pero no está hecho para que disfruten los invitados que van allí a trabajar. Vale. Un influencer va allí a trabajar, la prensa va a trabajar. Entonces, sí, puedes disfrutar. Es bonito, te meten en el mundo del diseñador, pero estás trabajando. Entonces, ¿hasta qué punto es el trabajo y tu vida? He de decir que a mí me entra un poco de agobio cuando, claro, empieza a desfilar la gente y no se acaba de ir una cuando sale la otra. Y hay que inmortalizarlo todo. Y es como comerte las uvas. Al final coges práctica. No me da tiempo a mí a coger a todo el mundo. Claro. Es un estrés. Al final coges práctica. Que te dan ganas de decir, pero por favor, id más despacio, ¿sabes? Que no me da tiempo. Una otra de las cosas es que hay que saber muy bien si puedes llevarte a tus hijos o no y dejarlos en casa. Esto es un tema que está de actualidad, ¿eh? Los niños, molestan los niños. Por favor, es que ahí estamos viendo que se está colando en el plano esos niños. Por favor. ¿Qué hacen ahí? No deberían de ver esas cosas. Son demasiado pequeños, no les interesa la moda. O sea, se ponen a llorar, a gritar, a pedir agua. Por favor, que se queden en su casa con una niñera. Si no, no se va al desfile, no va a pasar nada. Correcto. O se deja fuera con una amiga mientras se está disfrutando el desfile. Por favor, cero niños en los desfiles. Pero escucha, esto que no sea responsable... Porque ellos no entienden, o sea, no se puede echar la culpa. Exacto, ¿para qué están allí los niños? Simplemente porque el papá y la mamá o la mamá no pueden dejarlo con nadie y, oye, lo quieren integrar en su vida. A lo mejor incluso sí pueden, pero no quieren, los quieren llevar a su vida. Y a mí eso me parece bien. El otro día tuve una discusión muy ardua sobre este tema. Pero vamos a ver, si les pueden meter en su vida, pero que se encarguen de la educación de sus hijos. Yo no le puedo echar la culpa a un niño pequeño que se ponga a pedir agua a mitad de un desfile y me moleste, y moleste a todo el mundo. He de decir que a mí me encantan los niños. No nos vamos a poner tremendistas ahora. Pero escucha, eso es como decir, yo no soy homófobo, pero... Pero vamos a ver, es que los niños tienen su lugar. No, los niños no tienen la culpa. No tienen la culpa, claro, tienen la culpa a sus padres. Es que ese no es lugar para los niños. Muy bien. Pero hay otros lugares... Me estoy poniendo intenso ya con este tema. No, no, esto te lo compro. Pero hay otros lugares que sí pueden ser para niños, como un restaurante. Perfecto. Y ahí, oye, pues si el de al lado tiene un niño que está llorando, pues lo siento porque vives en sociedad. Muy bien. Y lo tienes que respetar. Porque a mí me molesta, y es que es una comparación que me parece válida, a mí me molesta la gente que huele mal, porque hay mucha gente, que esto yo no sé si se está hablando, pero hay gente que descuida su higiene y que huelen mal. Las personas elegantes huelen bien. Vale. Y esas personas que huelen mal, no sé por qué extraña razón, todas usan el transporte público. Y yo, que soy persona proletaria, como ya te he dicho, que uso el transporte público, no se me caen los anillos, pues a veces coincido con personas que huelen mal. Y a mí eso me molesta, pero no le voy a decir, oiga usted, lávese, porque me resulta molesto. Pues un niño también me resulta molesto, pero me aguanto. Muy bien. Ya está. Que hay que saber aguantar, te digo. Sí, pero por ejemplo, volvemos a lo que te estaba diciendo. Pero es verdad, es un desfile, no es lugar para niños. Eso es un lugar de trabajo para todos. Claro. Y tiene un equipo amplísimo, lleva seis meses de trabajo para que llegue un niño, se ponga a llorar en mitad del desfile, te lo estropee. Porque se oiga más alto que la música. Claro, totalmente. Porque no, se cuela el sonido en los vídeos, no sé qué. De toda la vida, cuando un niño se ha puesto potroso, que digo yo, en un cine, por ejemplo, pues su padre o su madre lo han sacado y no lo estás aguantando ahí. Pero es que no te puedes levantar en mitad del desfile. Es que yo he llegado a estar en desfiles. Esa es otra. Esa es otra. Y se han marchado los padres con sus hijos porque sus hijos ya no aguantaban más. Bueno, entonces, te parece todo mal, te parece todo mal. Es que vamos a ver. Si se levantan para ahí, se te parece mal. A ti te parece bien que en mitad de, por ejemplo, el cine o en el teatro se levante la gente y se vaya. Es una falta de respeto para el autor. Sí, pero me parece... Entonces, si no puedes llevar a tu hijo, no le lleves, no va a pasar nada. Ya, pero me parece peor que lo aguantes ahí y se está llorando. Pues, chico, ya que te has equivocado, pues no pasa nada. Te levantas y te vas. Siempre que no estés en la primera fila. Vale. Es verdad. Los niños en los sitios para niños. Vale, porque el otro día... Bueno, da igual. El caso. Desfiles, presentaciones de libros, charlas sobre filosofía moderna. Ahí no es lugar para niños. No hay lugar para niños. No les interesa nada. A ellos les interesa a Dora, a la exploradora. Muy bien. A mí también. Pero hay lugar para todo. Claro. Vale, de acuerdo estoy. Más cosas. Creo que tenemos una última imagen. A la hora de sentarse. Hay que cruzar las piernas. Ahí hay niños también, ¿eh? Bueno, mira, en esta foto se ve a todo el mundo aplaudiendo. Sí, sí, es que se ve un desfile de... Porque esta debería de ser la prima de, o la hija predilecta del pueblo. Que va muy discreta, por cierto. Y se ve a todo el mundo aplaudiendo. Vamos a ver, por favor. La reina del pueblo. Y encima, en primera fila, no se aplaude. Porque, bueno, lo que te estaba diciendo... Esos tocados no me gustan, pero bueno. La manera correcta de sentarse es o cruzando las piernas muy discretamente o con las piernas juntitas. ¿Cómo se cruzan las piernas muy discretamente? Yo ahora mismo no puedo cruzarme las piernas. Pero sería apoyarlas una encima de la otra. Pero muy discretamente. Muy juntitas. Vale. Tampoco estorbar al de al lado. No hay que ponerlo en un 90 grados así porque estorbas al de al lado. Entonces sería juntar la pierna con esta. Y en caso de los hombres también, muy discretamente. Y siempre sin enseñar la suela del zapato. Porque eso es algo muy poco elegante. A no ser que sea Lugutín. Tampoco. Tampoco. Esa suela ya se ve. No hace falta enseñar la... Es verdad, la obviedad otra vez. ¡Ay, la suela roja! Bueno, es que eso es muy bonito porque es la suela roja. Ya, pero eso es para lucir que llevas un Lugutín y ya está. Pero es que Crystal Lugutín dice que las mujeres deben de... Esto a lo mejor es un poco heavy. No, si es machirulo no me lo digas. O di lo bajito. Dice que la mujer empoderada debe de dejar el rastro de su sangre en el mundo. Ah, muy bien. Y por eso es el rojo Lugutín en la suela. Me parece muy poético. Que luego pues ya le han copiado otras marcas. No, no, no. Vale. Deja el... Hombre, es que ponerse unos Lugutín... Rojo pasión, ¿no? Duele. Ah, sí. Yo nunca me he puesto, ¿eh? Hombre, es que piensa que es un tacón muy largo, de unos 13 centímetros o así. Luego el escote de adelante es tan cortito que al no coger bien el pie tienes que hacer más fuerza y duele muchísimo. O sea, me estás hablando de que este señor Lugutín me parece que es una malísima persona. Porque, ¿qué estás haciendo? ¿Sufrir a las mujeres con tu producto? Y Manolo Blanick también. Porque ese zapato... No, no, pero hay alguno que se puede llevar. Pero estás haciendo sufrir a las mujeres con ese producto que no pueden andar. O sea, ¿eso qué es empoderar a la mujer? Haciéndole tomar la idea de que para presumir hay que sufrir y todas esas boberías. No me gusta el glután. Cuando venga aquí a las planadas se lo diré. Se lo diremos. Hombre, es que me parece fatal. Las mujeres queremos ir cómodas. Bueno, también hay otras marcas para ir más cómodas. Bueno, venga, esto ya es otro tema. El caso, no aplausos, ¿vale? Vamos a ir... Se aplaude en el carrusel, que es cuando salen todas las modelos juntitas y ya está. ¿Te acuerdas que el día que coincidimos a mí me preocupaba precisamente el hecho de tener que tener, digamos, una urgencia? Y que no me podía levantar, oye. Claro que no. Y eso me parece... Una vez que empieza... Joder, perdona, eso añade mucha presión. Porque yo estoy ahí y digo, basta que no te puedas levantar para que... Lo haces antes de entrar. No pasa nada. Pero hay cosas, tú sabes que hay cosas que vienen como que cuando el amor llega así de esa manera, uno no tiene la culpa. ¿Sabes? Bueno, yo creo que podrá más tu vergüenza antes que tu necesidad. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Y seguro que la de todos los telespectadores alguna vez van a un desfile de moda, podrá más su vergüenza. Después de saber todo esto, podrá más su vergüenza que hacerlo. Bueno, pues damos por finalizada esta sección de briconsejos sobre como protocolo. Muy bien. Otro día podemos hablar del protocolo en la mesa, a la hora de cenar, comer, no sé qué. Perfecto. También nos bailan cosas. Me encanta porque nos estás convirtiendo en mejores personas. Claro. En gente que podemos entrar en la aristocracia en cualquier momento. Y a mí eso me gusta, fíjate, porque nunca se sabe, oye. Bueno, me encanta tu cara, me encanta tu cara. Bueno, pues te espero próximamente con más consejos tan interesantes como estos que hemos hablado hoy. Y, por cierto, te recomiendo que te quedes ahora porque ¿sabes a quién tenemos? ¿A quién? A Daniel Valverde, que sé que eres muy seguidor de su sección porque a ti te gusta el mundo de lo paranormal y del misterio. Así que te recomiendo que te quedes porque lo tengo preparado que va a entrar ya. ¿Vale? Perfecto. Vale. Pues así quedamos. Y espero que vosotros y vosotras también, aunque después de esta breve pausa que vamos a ver ahora mismo. Y enseguida ya comenzamos con Daniel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!